Hola, mi nombre es Alejandra, bienvenidos a la lechonería donde Percho, los invitamos al segundo festival de la lechona, 1, 2 y 3 de julio, están cordialmente invitados a probar la más exquisita lechona, los esperamos con los brazos abiertos, tenemos sorpresas para ustedes. Les ofrecemos platos de 12 mil como este, con un exquisito cuero, su arepa, acompañado de insulso, tenemos platos desde 12 mil hasta 40 mil pesos, y por el festival de la lechona tenemos para ustedes una oferta muy especial, que es por compras superiores a 50 mil pesos, que les obsequia un plato de 12 mil, aparte participan en la rifa que tenemos de un cojín de 30 porciones, para que lo rediman en el mes de julio. Cordialmente invitados en la calle 28 Sur, número 18, pero no hay lechonería donde Percho los espera. ¡Gracias!